Ya pasaron varios días y no me has llamado y la verdad estoy desesperado Ya es demasiado Sé que yo tuve la culpa de lo que ha pasado y que tu corazón está muy lastimado Y quiero arreglarlo Y solo dile que esto no ha terminado Dame la esperanza de que algún día volverás a mi lado ¿Por qué me muero si no estás conmigo? No tengo motivos para despertarme con una sonrisa para seguir vivo ¿Y por qué daría lo que fuera por estar contigo? Regresa pronto, hermosa te lo pido Y por qué me muero si no estás conmigo No tengo motivos para despertarme con una sonrisa para seguir vivo